Bueno, estamos hoy aquí con objeto de hacer público, presentarles tanto a ustedes como medios de comunicación, como a la ciudadanía y a la opinión pública, un proyecto que considero muy importante para Salobreña. Me acompañan Christopher y Gabriel, que son representantes de la empresa Triade, con quienes llevamos trabajando ya bastante tiempo, y ellos llevan bastante tiempo interesados en Salobreña, y que por fin, finalmente, pudieron presentar para tramitación, no solamente calificación ambiental, sino también el proyecto básico para obtener la licencia de obra de un proyecto tan importante como es un hotel. En los detalles entraremos y entrarán ellos ahora un poco más adelante, simplemente matizar que este proyecto se registró en el ayuntamiento la semana pasada, yo estuve sentada con ellos y estuvimos valorando esperar a después de las elecciones municipales para hacerlo público, porque yo consideré que a dos o tres días de las elecciones municipales de los comicios se podría haber interpretado esta noticia, que creo que es tan importante para nuestro municipio como algo con cierto carácter electoralista. Por eso, inmediatamente que ellos han podido coger de nuevo un avión y después se hace aquí para acompañarme en esta presentación, pues lo estamos haciendo ahora porque yo creo que es muy importante. Se trata de un proyecto, un proyecto de hotel que ahora contaremos más en detalle, que pueden ver casi un plano real de cómo va a quedar esta instalación y que tiene, desde el punto de vista arquitectónico, tiene la virtud de que se sitúa en la zona de ladera, encima de, muy cerca a la urbanización El Pargo, utiliza la fisionomía escalonada que tiene la ladera y por tanto le permite tener una estructura diferente con un aprovechamiento absoluto de las vistas que desde esa zona, como saben, son espectaculares, no solamente hacia el mar, sino también la sierra y, por supuesto, nuestro municipio con el castillo. Creo que esto es importante por muchas razones, porque viene a completar esa necesidad de que San Loreña se consumide como destino turístico y para eso necesita una oferta importante de alojamiento, viene a completar esa oferta que ya tenemos en marcha en la zona del TH1 con proyectos importantes también, como puede ser la implantación de las boderas calventes y dando una diversificación a esa oferta de alojamiento porque estamos hablando de un tipo de hotel que es diferente al de primera línea de playa, que ofrece, digamos, una estancia más de lujo, con unas instalaciones bastante sofisticadas que ellos explicarán ahora y que, bueno, ni qué decir tiene que para San Loreña significa un impulso más a ese empuje que queremos dar a nuestra economía local desde el punto de vista turístico, no solo por lo que va a significar la construcción y el empleo directo que puede generar, sino también por ayudar a consolidar Salubriña como uno de los destinos turísticos emergentes más importantes que hay ahora mismo en el litoral español. Gracias. 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 Gracias.